La Enrique Cumbia Hace un tiempo que no estoy a tu lado mi amor Muchos días pasaron pero no te he olvidado Hace un tiempo y cada día en tu bella sonrisa ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? Yo te extraño, yo te extraño Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor ¡Fuerza! 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 Hace un tiempo que no estoy a tu lado mi amor Muchos días pasaron pero no te he olvidado Pienso en ti cada día en tu bella sonrisa ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? Yo te extraño, yo te extraño Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Regresa linda mujer, regresa linda mujer Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Regresa, regresa mi amor Porque si lo tiene, no puedo más Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Regresa linda mujer, regresa linda mujer Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti Sírveme lleno, sírveme lleno, sírveme lleno, sírveme lleno ¡Gracias por ver el video!